Bajo el lema Muévete en la Noche, autoridades del INDES de Santa Ana desarrollarán la primera carrera aeróbica nocturna. El evento se llevará a cabo este 9 de noviembre a partir de las 6.30 de la tarde, y tiene como propósito promover el ejercicio y brindar agradables momentos familiares. Esta actividad es una actividad integral, ya que el deporte, ya que esta carrera nos lleva a una integración social, y en la medida de esa integración social, el impacto y la imagen que representa el deporte o la carrera para un pueblo, para la cultura de un pueblo. La proyección es tener participación de 300 personas adultas y unos 500 jóvenes. La inscripción es gratuita en las más de 5 categorías disponibles. Y quiero que quede bien claro, no es la carrera del INDES, es la carrera de Santa Ana. Va a ser la primera nocturna, y esperamos que haya muchísimas más, que otras instituciones las hagan. Pero nosotros todos vamos a construir un futuro mejor. La primera carrera aeróbica de Santa Ana, Muévete en la Noche, cuenta con el apoyo de patrocinadores e instituciones públicas como Cuerpos de Socorro. Ha sido gratificante a la hora de tocar la puerta de nuestros patrocinadores y encontrar eco en que verdaderamente se quiere mejorar la salud integral, la salud mental de toda nuestra población que reside aquí en Santa Ana. Entonces se ha elaborado un documento al que nosotros siempre le apostamos en cada uno de los eventos con aglomeración de personas, que le vamos a denominar Plan de Protección para la Carrera Nocturna 2013. Este evento contiene todas las indicaciones mínimas para todas las instituciones que vamos a participar, incluyendo los organizadores y los patrocinadores también, y cuáles son sus atribuciones ese día, cuáles son sus roles, y garantizar de que todos disfrutemos. Entre las categorías participantes están infantil A de 12 a 13 años, infantil B de 14 a 15, juvenil de 16 a 17, libre de 18 a 30, máster de 31 a 40, 41 años en adelante, caminantes y élite. A excepción de la élite, que cuyo recorrido será de 12 kilómetros, todas comprenden 6 kilómetros. El recorrido comprende vías como la décima calle Poniente, la 11 Avenida, Sexta Calle, Avenida Independencia, entre otras. La salida y punto de llegada será la cancha del INDES. La inscripción es gratis y estará abierta hasta las 6.15 de la tarde de este sábado 9 de noviembre. Los organizadores piden comprensión a los conductores y a la población en general para el desarrollo del evento. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias. Gracias. 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 Gracias.